fútbol honda es campeón mundial de constructores por segundo año consecutivo y por sexta ocasión un paso más hacia convertirse en uno de los grandes equipos de la historia acercándose a lotus la legendaria escudería que llegó a 7 después del tropiezo en singapur max festappen regresó a su acostumbrado dominio ejercido desde la primera práctica libre y para la siguiente carrera en catar podrá celebrar su tercer campeonato consecutivo para el departamento de estadística el piloto neerlandés llegó a 13 victorias en la temporada y en el camino a empatar posiblemente también a romper récords está ahora tres de alan pros y a cinco sebastian fetel que le dio cuatro campeonatos consecutivos a la poderosa escudería en el tema de los campeonatos de constructores no podemos dejar de lado el importante papel desempeñado por su coquipero el piloto mexicano checo pérez contratado para ayudar a conquistar la meta que los eludió un buen número de temporadas para checo no ha sido fácil dado el calibre de su coquipero las comparaciones y el lo codiciado del asiento que ahora ocupa para él suzuka deberá quedar atrás muy pronto tan pronto como llegue el momento de salir a la pista en los aires la presión y los errores caminan de la mano y si puede manejarla y evitarlos podía completar el círculo con un buen cierre de campaña al final es lo que se quede en la mente de todos ya vendrá entonces la siguiente oportunidad así de claro no 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 no